Al señalar que la Secretaría de Cultura se encuentra en austeridad, su titular, Esther Quintana Salinas, expuso que se realiza un análisis de los programas y los premios culturales que Coahuila ha impulsado por años para determinar cuáles continúan y cuáles habrán de desaparecer, así como los nuevos que se implementarán. Adelantó que aquellos que van con participación del gobierno federal son los que seguirán vigentes y que ya están presupuestados, por lo que solo se revisa los que impulsa el Estado con sus propios recursos. Una enésima revisión de qué es lo que sí vamos a hacer y qué es lo que no vamos a poder hacer. Vamos a estar en los programas que vienen con participación federal y participación estatal, sí vamos a estar, ya lo tenemos presupuestado. Vamos a tener obviamente el apoyo a los museos. Quintana Salinas expresó que se priorizará que los artistas locales tengan las oportunidades para desarrollar sus proyectos, destacando su talento en las diferentes ramas de la cultura, por lo que los esfuerzos para ello continúan. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante, pero sí va a haber recortes todavía más importantes, porque no podemos partir, más que partir, no podemos diseñar una realidad que está a la vista, no. Entonces sí estamos en una enésima revisión de los recursos, de los que vamos a poder disponer para trabajar en el área de cultura. Agregó que a más tardar, en dos semanas, se conocerá cuáles premios culturales van a continuar vigentes para darlos a conocer a la brevedad posible, en tanto se continúa con la preparación de la Feria Internacional del Libro de Coahuila 2024. Con imágenes de Gerson Cardoso y Antonio Durón, para Telezócalo Noticias, informó Ana Ponce.